Que estamos tan condicionados por hacer las grabaciones que condicionan a todo el grupo para poder hacer una grabación silenciosa. Y yo soy el más condicionado de todos. Me pregunto cómo van a escuchar estas enseñanzas. ¿Es ok? Le doy algunas cosas, algunas presentaciones para hacer a mí mismo confortable, para hacerse confortable. Vamos a comenzar con la lectura. Le doy a la lectura. Vamos a comenzar con 15 minutos de pregaria seguida por la invocación. De silencio seguida por la invocación.